¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que el codazo, ¿no? El codo del jugador de Santa María al momento de forjar. Por esta situación, a ver, vean dónde está el balón. Y va volteando hacia otro lado. Penal. Le termina dejando el brazo, aunque la mirada de Santa María está hacia otro lado. Pero el movimiento del brazo hacia atrás, me parece, eso es un penal. Es penal, mete el antebrazo sobre la cara. Mete el antebrazo a la cara totalmente. Estira el brazo y termina dejándole en el rostro el brazo Santa María al jugador de Pumas. Sí, ahí está el brazo, ahí estirado. Y el movimiento del brazo de Santa... Hay un movimiento hacia atrás de Santa María y a mí me parece que es penal. No tiene nada que ver si no estás viendo al jugador. Claro. Tú puedes sentir al jugador, ver la pelota y estirar el brazo y golpear. Incluso la intención, porque su intención es ganar impulso. Sin embargo, en ese movimiento estirado, no hay ninguna duda de cómo lo conecta. Ya lo vimos incluso el resultado. Vamos a ver cómo lo observa ahí el hombre que está encabezando, que es Ángel Roy el bar. Y no toca la pelota. Santa María no toca la pelota. Eso en algún momento lo pudo haber exhibido de que se marcara la falta. Yo también creo que hay elementos como para que esto se marque como penal. Independientemente de la intención. Jorge Isaac dice nada. ¿Sí? ¿Ves que van buscando? ¡Uh! ¡De capoeira! ¡Madre santa! ¿Cómo quedó? Está conmocionado, Martín. Está conmocionado y el árbitro le saca la roja inmediatamente. Adineno hasta campaneó la cabeza. Apareció Nervo todavía. Alexis se la dejó a JJ. Pegó en el travesaño. Todavía triquitrácatelas. La pelota dio en el travesaño. Se salvó el Atlas. Queda lesionado Camilo Vargas porque parecía que iba a haber contrarremate. El Atlas se salva con ese disparo que va al larguero en esta jugada. Descontra a Jota. Ahí el rechace todavía Alexis para Macías. Y el balón estremece la portería y nada más. Se sigue sacudiendo ese travesaño. Por segunda ocasión se atraviesa para negarle el festejo al Guadalajara. Hay un desvío. Hay un claro desvío en la barreida. La pelota cae y ya el guardameta no. Se va a ser filtrada. Mete el cuerpo. Ochaná consigue contra el futbolista. Luego metió planchazo. Me lo van a echar. Ojo que me lo pueden echar. Ochaná en cualquier momento. Llega el gato. Bet Crisca se da puestos. Y luego esto tiene que ser tarjeta roja desde mi punto de vista. Seguramente la van a revisar. Y la gran acción de Iván. Le da que un provecho dentro del área. Atención con la pinta. Y aquí a Armando Archunga no hay nada. No se ve nada. El videoarbitraje revisará la jugada. Aquí estamos viendo la... A ver, repetición. Esa pinta es fantástica. Y después... Ay. Híjole, parece que si hay un contacto de Santa María ahí en la pierna de... La van a tener que revisar. Es un pisotón. Ahí está el pisotón. Es un pisotón, eh. La van a tener que revisar. Y como dice Joaquín, es que tiene el penal. A los rojinegros. Como los nuevos campeones del fútbol mexicano. Sí, señor. El Atlas es el campeón del fútbol mexicano.